¿Qué es el boxeador mexicano Moisés Fuentes por complicaciones a causa de un knockout fatal? Lo que dicen los abuelos siempre es correcto, no incorrecto. El deportista, de 37 años, nunca logró recuperarse de los golpes tras la derrota que sufrió contra David el General Cuellar en octubre de 2021. La muerte vuelve a rondar los rings de boxeo en México. El boxeador Moisés Fuentes, ex campeón de peso mínimo y peso mínimosca de la Organización Mundial de Boxeo, ha fallecido este jueves después de luchar más de un año por su salud. En octubre de 2011, Fuentes sufrió un knockout durante su pelea con David el General Cuellar. El deportista nunca logró reponerse de ese asalto fatal. Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, ha confirmado el deceso del deportista, de 37 años, a través de sus redes sociales. Gracias a Dios Moisés Fuentes ya está descansando en paz. Un guerrero que luchó hasta el último suspiro. Nuestras condolencias a su familia y amigos, y el reconocimiento a su esposa por su dedicación, y entrega con amor indescriptible durante este difícil año de sufrimiento. Cdeb, redactó el líder del CMB, en su cuenta de Twitter. Moisés Fuentes nació en Ciudad de México el 20 de septiembre de 1985, y luego de varios años en el amateurismo debutó en el boxeo profesional en 2007. Tres años más tarde, en 2011, Fuentes alcanzó su máxima gloria sobre el ring al convertirse en campeón de peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo, y dos años después se alzó con el campeonato minimosca de la Organización Mundial de Boxeo en Japón. El ring de boxeo fue su casa durante una treintena de peleas y una década más tarde, en 2021, también se convirtió en su tumba. Ese 16 de octubre, Fuentes subió al ring con hambre. Sobre sus hombros cargaba un ayuno boxístico de más de tres años. El deportista quería romper esa larga pausa con una victoria. El rival por vencer era David el general Cuellar, quien en ese momento presumía una carrera invicta de 19 triunfos. Ese sábado por la noche, Fuentes llegó a la cita, ataviado con un chaleco de lentejuelas negras y guantes dorados, dando saltos y con el puño en alto. Cuarenta minutos después, saldría inconsciente y tendido en una camilla. Durante los primeros asaltos de la lucha en el ring, se observa, gracias a un video colgado en redes sociales, a los contendientes en igualdad de posibilidades, conectando ganchos y golpes directos. Sin embargo, a medida que avanzó la pelea, el ayuno boxístico de Fuentes le cobró factura. A partir del tercer round, Fuentes estaba más débil y ya en el último asalto, en el sexto round, el boxeador tenía el rostro tundido a golpes. Pese a su evidente desventaja, el boxeador nunca desistió, se mantuvo en guardia frente a Cuellar. Sus movimientos oscilaban entre la ofensiva y la defensiva. Hasta que llegó el fatídico knockout. En un instante su cuerpo quedó tendido en la lona. Inmediatamente, su equipo y los médicos del recinto intentaron reanimarlo sin éxito. Su falta de signos vitales opacó cualquier intento de festejo sobre el ring. En una camilla, escoltado por sus familiares y por los aplausos del público, el boxeador fue llevado de emergencia a un hospital de Quintana Roo. El diagnóstico no fue alentador, debido a la oleada de golpes, su cerebro tenía un coágulo de sangre y debían operarlo en ese momento. Aunque de momento salvó la vida, las repercusiones de la cirugía fueron graves, ya que el púgil no podía valerse por sí solo. Tras más de un año internado en el hospital, finalmente este jueves Fuentes ha perdido la lucha por salvar su vida. Durante su trayectoria pugilística, registrada por el medio deportivo ESPN, el excampeón mundial de boxeo disputó 33 combates profesionales, de los que ganó 25, 14 de ellos por la vía del knockout, empató 1 y perdió 7. Aunque saboreó las mieles de la victoria, en los últimos momentos de su carrera las derrotas fueron una constante, por esta razón decidió tomar un descanso de tres años, una pausa que rompió en Cancún, un 16 de octubre de 2011, en un cuadrilátero que ahora pasará a la posteridad como el escenario de su último combate. La muerte de Fuentes no es un hecho aislado. Su fallecimiento se suma a las tragedias recientes sobre el ring en México. En septiembre del año pasado, la boxeadora mexicana Janet Zacarías, de 18 años, murió tras un combate en Canadá. La pugilista nacida en Aguascalientes sufrió convulsiones pocos segundos después, y fue trasladada al hospital de la ciudad quebequesa, donde estuvo cinco días en coma inducido. Al igual que en el caso de Fuentes, todos los intentos por restablecer la salud de la joven fueron en vano. Casarse en la noche de bodas. Gana directamente guapo. La familia de dos celebra la gran victoria. Levantemos una copa juntos. Casarse con una esposa occidental hermano. Casarse con una esposa occidental en el futuro.